¿Cuántos casos tienes en activo? 38. ¿Qué te están haciendo? Servicios sociales. Me llamo Emily. Lily. ¿Sabes que puedo ayudarte? Me odian, bajan al sótano y... Esta niña oyó a sus padres decir que iban a mandarla al infierno. Tengo miedo. ¡Policía! ¡Lily! Lo que Lily necesita es un entorno seguro y comprensivo. Está claro qué es lo mejor para ella. ¿Vives sola? Vivo sola. Vivimos solas. Empieza a salir del cascarón. No se deshacen diez años de traumas en seis semanas. Lily, ¿estás bien? ¡Les he oído! Me he pasado por su casa. Sus padres tenían cerrojos en la puerta del dormitorio. Pero has declarado que mata a la gente. No con sus propias manos. La gente muere. Dime, ¿qué ha pasado? Mató a sus padres anoche. Los despedazó es más adecuado. ¿Tiene miedo? Pues se vería. ¡Vamos, Jatán, Amé! ¿Piensas que estoy loca? ¿Emily? ¿Quieren cogerme? ¡Vamos, Jatán! Nunca pararon. ¡Déjenme en paz! ¡From el sector exterior! ¡Gracias! Software del sectorolie delμα ¡Hasta! ¡Vamos rápidamente! ¡Vamos, Jatán! ¡Grave! ¡Vamos, Jatán! ¡Vamos! ¡Ad Stanford MARTIN! En el centro de España ¡Vamos, Jordán! Edad ahora 이�차co de España ¡Vamos! ¡Vamos, JJ! Add Malcolm! ¡Vamos, En la opinión! ¡Vamos! ¡Vamos, Jatán! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, David?! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.